Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimilda Cardona de marimildacardona.com. Bueno, hoy te quiero hablar de lo que es una parte de mi libro que estaba leyendo esta mañana. Era acerca de lo que es un activo. Entonces, estaba leyendo y un activo es todo aquello que te genera dinero. Es aquel bien que te genera dinero. Pero si vos te miras como un activo, vos sos un activo. Y lo que te genera dinero como persona, como ser, es tu tiempo y tu conocimiento. Así que yo te invito a que inviertas en tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo las 24 horas al día? Por ejemplo, en este momento estoy por aquí caminando. Por aquí tengo caminando con el perro. Es un tiempo que yo estoy invirtiendo en mí para que mi cuerpo sea más saludable. para estar en forma y poderme ir a continuar con la programación de mi evento que va a ser el 25 de julio a las 10 de la mañana. Es invertir un tiempo en conocimiento. Vas a invertir dos horas de 10 de la mañana a 12 del día. Vamos a estar en un taller financiero donde te voy a enseñar cómo manejar tu dinero para que puedas tener el control, para que no seas esclavo de las deudas y de este sistema donde estamos prácticamente atrapados por una esclavitud acerca de lo que es el dinero sin tiempo, sin calidad de vida. Así que te invito a que formes parte de mi grupo, de mi grupo de Mentes Maestras Invierte en Ti. Tú eres el mejor activo y que para eso asistas entonces al seminario el 25 de julio a las 10 de la mañana. Te voy a colocar los datos aquí en el video. Y también si deseas participar, contáctame por inbox. Bueno, te dejo y espero que saques ese tiempo. Y si no tienes tiempo, pues precisamente ese es tu mayor problema, el no tener tiempo para irte a caminar, para hacer ejercicio, para tener una mejor calidad de vida y organizar tus finanzas. Bueno, te dejo y nos vemos en el 25 de julio en la ciudad de Parison. Chao.